Al cierre de 2019, la empresa de farmacias y ópticas de Granma cumplió el plan de producción de medicamentos naturales a más del 100%. En los cinco centros que existen en la provincia para este fin se elaboraron unas 200.000 unidades más que en 2018, lo que permitió mayor estabilidad de melitos, tinturas, jarabes, extractos y cremas en la red del territorio. Los mayores volúmenes productivos los tuvo el centro de Manzanillo. Se están produciendo mensualmente alrededor de 180.000 unidades y el mes en el cual más se produce lo conforman 184.000 unidades de melito, de jarabe, de crema, de champú, de extracto fluido, de tinturas y otros productos. Uno de los resultados importantes en este programa, más allá del cumplimiento del plan, es que también se logra el diseño de sistema integrado de calidad y medio ambiente, lo que deviene garantía al llevar estos productos al pueblo. También se potenció la formación de auditores de calidad, destacando el laboratorio de Bartolomé Mazó, acreditado por el Centro Estatal de Control de la Calidad de los Medicamentos en Cuba, SECMEC. Allí se producen más de 30 renglones para satisfacer las necesidades del pueblo. Creo que la población recibe una satisfacción de nosotros de acuerdo a la calidad de los productos. Para decirles que incluso son medicamentos, ya que se hace una gran cantidad de personas que acuden a la farmacia a buscarla, muchas no tienen incluso indicaciones médicas. Hemos logrado que muchos médicos, por situaciones determinadas, dan indicaciones del uso de la misma, como por ejemplo el BIMAN para el problema de nódulos en los senos, y demás se ha logrado que los médicos indiquen ese tipo de tratamiento. A la par se gestionó una mejor imagen de los productos con la impresión de nuevas etiquetas. Con esta visualidad llegaron a Expo Granma, evento en el que llevaron el premio de Mejor Expositor, asegurando así la participación en el evento internacional Expo Caribe en Santiago de Cuba para abrirse las puertas a todo el país y al mundo. En Granma, Gatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.